En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todas madres espirituales e intercesores. Seguimos en nuestra cuaresma de San Miguel, en este gran combate espiritual para poder también nosotros llegar al cielo y ayudar también a Dios nuestro Señor con nuestras oraciones y nuestros sacrificios también para poder ayudar a salvar almas almas. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas vacunas que vacunan nuestro corazón sobre el mundo, el demonio y nuestra carne. Y vemos cómo esas grandes vacunas son principalmente la oración, la vida sacramental, especialmente la Eucaristía, la confesión, también los sacrificios, las renuncias personales, el ayuno constante, la dirección espiritual y una formación también permanente. Y vemos cómo tenemos que estar vacunando justamente nuestro propio corazón entre nuestras propias tendencias desordenadas. Y vemos cómo en nosotros entra también la soberbia, ese deseo de independencia, de vanagloria, de vanidad, de protagonismo, de rebeldía, de querer tener siempre la razón. Y la vacuna es aquí la humildad, la sencillez. Después también está la avaricia, donde va entrando poco a poco el materialismo, querer tener la ropa de marca, querer tener más y más cosas. Y vamos creando ídolos en nuestra vida. Y aquí lo contrario es la generosidad, las obras de caridad, realmente el dar algún tipo de limosna. Después también viene la envidia, ese deseo de tener lo que otros tienen o desear a otros un mal por lo que ellos tienen. Y aquí lo contrario justamente es la entrega, la donación, el pensar bien de los demás, el perdonar también a los otros, el aceptar nuestras realidades, el reconocer que todo es un don y un regalo de Dios. Después también nos puede asaltar la ira, esas reacciones coléricas, esos impulsos, esa rabia, resentimiento, rencores, a veces llega hasta la violencia física o verbal, los juicios hacia personas. Y aquí pues lo que nos ayuda es lo contrario, el tener esa pureza de corazón. Esa mansedumbre que es característica de Dios nuestro Señor. Pero nosotros también tenemos que practicarla constantemente para vivirla con autenticidad. Después viene la lujuria, donde pues también podemos desprezarnos, podemos perder también el control. Y aquí Dios nuestro Señor nos invita a la pureza. Sed puros, porque los puros verán a Dios nuestro Señor. Luego viene la gula, como son, pues también tenemos consecuencias terribles cuando nos dejamos engañar por la gula, por la comida, por las bebidas. Y aquí también Dios nuestro Señor nos invita al ayuno, al ayuno constante y continuo. Principalmente, pues los viernes, también los miércoles. La tradición de la iglesia también ayunaban los miércoles a pan y agua. Y los viernes también, para frenar también las propias pasiones del cuerpo. Y también nosotros damos un sentido de donación, de entrega, de sacrificio. Y por último, la pereza. Nos podemos preguntar, ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo? Si realmente oramos, rezamos, estudiamos, aprovechamos en esa donación y entrega a los demás. Vamos a pedir esa gracia de nuestro Señor hoy, que transforme nuestro corazón y lo haga más semejante al de Él. Que siga vacunando constantemente nuestro corazón, por medio de la oración y los sacramentos. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.